buena gente comando bien les traigo la solución para poder elegir el camuflaje hace un rato me pasó y no podía elegir el camuflaje por ejemplo les voy a mostrar por ejemplo no sé tengo el arma está acá no y yo saqué dos armas hasta ahora la otra es esta equipar bueno ustedes le van a parecer así una vez que desbloqueen una vez que equipar esta armería personal camuflaje acá esta vez me equivoqué armas disculpen estoy haciendo cualquier cosa disculpen gente armería bueno ustedes la van a tener acá van a ver que una vez que hacen los desafíos estos una vez que completan los desafíos este este no les va a dejar elegir porque porque tienen que jugar una cierta cantidad de partidas una cierta cantidad de partidas y de ahí se les desbloquear ahora van a ver que se les va a empezar a arrimar la barra hasta que se les bloquea una vez que ustedes desbloquean le van a querer hacer clic y tampoco los va a dejar tampoco lo va a dejar lo que tienen que hacer es lo siguiente tienen que agarrar y se vienen a la parte está que está acá que se va a mostrar con la otra arma que es ésta en la armería vienen acá y mira porque yo elijo este no y ahora le doy clic y no me deja no me deja es a este sí a este también a este también este también pero a este no me deja bueno entonces que tienen que hacer presión en este que está acá y o cualquiera y van a mover con el stick o si son de pc con la flechita con las flechitas lo mueven y una vez que lo mueven van a ver que se deja seleccionar y ahí le aparece que con la barra espaciadora lo seleccionan lo seleccionan y ya está listo van a ver que cuando se salen ya tienen el camuflaje y la solución esa es la solución y ya saben le di los dos ejemplos cuando ya desbloquean el arma que tienen que hacer jugar un par de partidas tres o dos partidas depende de la cantidad de gente que maten yo mate en dos partidas en una partida mate 10 en otro mate 30 en otro mate 20 creo que fueron 50 kills en total que me hice simples y se me desbloqueó automáticamente el arma porque me aparecía así también como les mostré en la otra que no me dejaba elegir la una vez que se desbloqueó y me apareció como está acá así bueno yo vine acá y le daba clic y no me dejaba entonces qué tienen que hacer seleccionan este que está acá lo mueven con la flechita le dan espacio con la barra espaciadora en el caso de la de la consola con con el stick para seleccionar lo seleccionan y listo ya lo dejaría así que bueno gente esa es la solución si les sirvió dejen su fuerte like suscribanse para más y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego